Los calos calados en el alma, el calor de los tragos, la risa torcida, crecí tan a prisa, me viste pasar ni de coña, reíste la gracia quizás. No me inspira nada, la vida pasa, el miedo a tenazas, soy presana más, y por la derrota ya acabo de empezar, lágrimas de malta la fuerza te da, whisky porras, perras y rap, en la casa nadie que se hace nota, en la calle nadie te da, ya ponte a escribir na' más, empeza, tanto juego de mí, que no digo na', na' más observa, pasé sin mirar, te veo llegar a disfrutar, encojo la base, me pica la curiosidad, vendiendo tu clase al chaval, talento de clase, busca su lugar, en la habitación olvidar, ya no espero na', con más de 40 no compro despases, he visto esa serie mil veces, no tiene fina, se recicla siempre, halfway to heaven y highway to hell, se son droga y rock and roll, la puta que escribe perdió la memoria, tres sombras que no te deslumbre, la luz de la cueva ilumina, que puta mentira, astronauta en órbita, sin recursos me lo como todo, aguanto el dolor de estómago, a tu rollo se paró el reloj, coge el último vagón, dale play y dime home, que puta mentira, astronauta en órbita, sin recursos me lo como todo, aguanto el dolor de estómago, a tu rollo se paró el reloj, coge el último vagón, dale play y dime home, en el tren que no lleva a ninguna parte, quedarme parado, mi full de arte, melacólico, tracucólico, loto para bolidos, ya guardamos los caballos, la cuadra vacía recuerda, que perdí la apuesta, siempre comienza la carrera aquí en reserva, mi pene sostiene una pesa, un faquín, mis recuerdos, le pinchos la cama, desde esta ventana nada, solo lo de siempre, solo lo que veo pasa, toda la vida igual, ahora lo de ayer con otra cara, venga ya, esta cueva ilumina, astronauta en órbita, los calos calos en el alma, el calor de los tragos, la risa torcía, crecí, tan apresa me viste pasar, ni de coña reíste la gracia quizá, no me inspira na', la vida pasa, el me da tenaza, soy presa na' ma', mi pola derrota, ya acabo empezá', lágrima de balta, la fuerza te da, whisky, porro, perra y ra, whisky, porro, perra y ra, en la casa nadie que se hace nota, y apunta aquí, vi na' ma', tanto por decir, que no digo na', na' ma' so se va, pase sin mirar, te veo llegar, disfrutar, y cojo la base, me explica la curiosidad, vendiendo tu clase a chaval, talento de clase, busca tu lugar, en la habitación olvidar, yo no espero na', que puta mentira, astronauta en órbita, dale play y dime home, que puta mentira, astronauta en órbita, sin recursos me la cobo to', aguanto el dolor de estomago, a tu rollo se para el reloj, coge el último vagón, coge el último vagón, dale play y dime home, dale play y dime home, coge el último vagón, betr y alegría, me minutos seis décimo deb en près vie Ce c